Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Anime Vanguard, un nuevo juego que traigo por el canal y nuevo en Roblox. Apenas tiene 4 días, pero ahora mismo hay 270.000 personas jugándolo. Es una completa locura. Sí que es cierto que lleva más de 4 días porque podía entrar gente en, digamos que en modo fase de prueba, pero no estaba abierto a todo el público. Hace 4 días creo aproximadamente que está abierto al público y en tan solo 4 días tiene prácticamente casi 80 millones de visitas. Ha explotado literalmente en Roblox, está gustando muchísimo, así que me he interesado. Ya sabéis que en mi canal siempre traigo un montón de juegos de anime en Roblox, he traído de todo un poquito y este me ha encantado. Así que chicos, si veo que os gusta y tal, pues lo iré trayendo más por el canal. Vamos a ver un poquito en qué consiste. Básicamente es un Tower Defense, pero de anime. Es súper, súper completo, en serio. Tiene una barbaridad de cosas. Hay un montón de contenido, de habilidades, de pasivas, de, bueno, accesorios de todo tipo, evolución de tropas. Es una locura, la verdad. Hay mucho contenido, así que todo aquel que haya jugado ya y sepa mejor de lo que va, espero que me echéis una manita. Puesto que, como he comentado, pues, bueno, es nuevo y yo acabo de empezar. Ahora mismo acabo de entrar. Todavía no he hecho ni una sola partida, así que le voy a hacer junto a vosotros. Entonces, lo poco que he podido haber, nada más entrar y toquetear un poquito del juego. Tenemos por aquí diferentes zonas, aunque hay un menú de acceso rápido, ¿vale? O sea, digamos que tú por aquí caminando, por cierto, el mundo es muy guapo, me encanta como está decorado. Muy rollo Cyberpunk. Podemos acceder caminando a todas las cosas, ¿no? Tenemos raids, tenemos challenge, tenemos sumoneo de tropas. Aquí vamos a poder, es una especie como de huevo, ¿no? Donde vas a poder sacar diferentes tropas. Cada una de ellas, pues, mejor, diferente tier, ¿no? Con rareza, pues, lo típico. Raro, épico, legendario, mítico, cosas así. Luego tenemos por aquí evolución de tropa. Aquí vamos a poder evolucionar con diferentes cosas. Hay una especie como de shards o de piedras, no sé muy bien ahora cómo se llaman, que son de diferente color, que se craftean y con ellas puedes evolucionar a diferentes tropas. Y deduzco que conforme la tropa sea más complicada, ¿no? O sea, sea más legendaria, mítica, etcétera, pues será más complicado de evolucionarla. Pero cheta mucho a las tropas. Y luego tenemos por aquí, por cierto, con el shift estoy corriendo, ¿vale? Si quito el dedo del shift, deja de correr. Aquí tenemos el modo de juego normal, que creo que es una especie como de modo historia, o se llama así. El cual tienes que hacer, creo que para hacer otras cosas. No sé si el challenge lo puedo hacer directamente o no. Tengo que pasar por aquí por el modo historia, pero en fin. Aquí está el modo de juego normal al que jugaremos ahora. Entonces, como digo, a todas estas zonas de por aquí se puede acceder directamente aquí en un botón de la izquierda que pone áreas. De las áreas y te lleva, puedes transportarte directamente a cada una de las zonas, lo cual está muy bien para ir más rápido, ¿no? Agilizar. Y luego también tienes el botón de jugar que te lleva directamente a la zona de aquí, de play, ¿vale? Es, pues eso, básicamente un teleport que te lleva, pues, a jugar. Tenemos tienda de Robux, con un montón de cositas. Que, por cierto, hay un VIP que a mí ya me interesa. Hay un 20% de descuento en convocatorias. Y no me queda muy claro, pero creo que esto es dentro del juego, ¿verdad? O sea, quiero decir, creo que esto es como que es más barato sacar a las tropas en el Tower Defensives mientras juegas. No estoy muy seguro, pero bueno, vamos a probarlo, ¿vale? Lo voy a comprar directamente ya, nada más empezar. Porque quiero hacer una partidita y quiero que nos eche una mano. Pim, pam. Vale, 300 rebusitos. Ok. Comprado. Vamos a ver si realmente nos ayuda o qué. Bueno, tenemos tienda con un montón de cosas, ¿vale? Pases, gemas. Estas gemas se utilizan para, básicamente, un montón de cosas que ahora no me voy a parar a mirar. Ni a deciros. Si queréis, si juego un poco más, ¿vale? Y aprendo un poco más cómo va la cosa, ya haré un vídeo dedicado para enseñar, pues, cómo se juega paso a paso, ¿vale? Pero para eso primero tengo yo que saber bien cómo se juega y cómo se hace todo. Tenemos oro y tenemos los re-rolls, que sirve para sacar como que diferentes habilidades de las tropas, ¿no? Bueno, de hecho, de hecho tengo que ver en cuál era. Vale, no, este es el histórico de nivel. Aquí, por cada nivel que vas consiguiendo, ¿vale? Cada hito de niveles te va dando diferentes recompensas. Está muy guapo porque hay un montón de recompensas por todo, en serio. Y luego, cada vez que hablas por primera vez con uno de los NPCs, que hay un montón, te dan diferentes recompensas, así como de inicio, ¿no? Como de regalo nada más entrar. Emoticonos. Esto tampoco lo había visto yo. Consigues diferentes emoticonos. ¡Ah, qué bueno! No sé cómo se consiguen. Pero está genial. No sabía que había también emoticonos propios del juego. Está brutal, en serio. Vale, luego tenemos un pase de batalla, un pase de temporada, como queréis llamarlo. Bueno, sí, pase de batalla, mejor dicho. Gratuito y luego premium. Esto es muy visto en muchos juegos de anime. Ya lo hemos visto bastante. Y básicamente ahí tenéis un montón de casillas que te van dando, conforme vas subiendo de nivel, pues diferentes cosas, ¿no? Diferentes recompensas. Estas recompensas a su vez se consiguen consiguiendo cosas de estas, que se llaman puntos. Bueno, puntos matando enemigos en el juego, ¿vale? O sea, conforme vas haciendo, pues, batallas, ¿no? De, bueno, básicamente jugando, ¿vale? En el modo play. Te van dando ciertos puntos de estos que se pueden, bueno, se usan para desbloquear estas casillas, ¿vale? Luego tenemos el sumoneo, que lo voy a hacer ya. Aunque quería enseñaros antes de nada una cosa. A ver un momento, tío, a ver si lo encuentro. Ah, vale, esto. Los rerolles que os comentaba, ¿vale? Estos son de rasgo. Esto de aquí, cuando tú pones aquí la tropa, te da una especie de atributo que se queda, pues, que te lo da para esta tropa, ¿no? A alguna cosa, pues, que te lo cheta, básicamente. No sé muy bien si se puede llegar a ver. Bueno, aquí te lo dice. Te permiten cambiar el rasgo de una unidad. O bueno, esto también lo hemos visto en otro juego, ¿vale? Entonces, vamos a ir directamente ya al lío. En el primer vídeo no me quiero liar. Como he comentado, ya haré algún vídeo, cuando se va mejor cómo va todo. Ya haré algún vídeo explicando el funcionamiento del juego, ¿vale? Paso a paso, cómo se juega y tal. ¿Qué es esto? Vaya, no quería hacer esto. No sé dónde me he ido. Vale, chicos, donde me he metido es una cámara del tiempo en la cual puedes estar a FK si te da gemas. Las gemas se guardan si te expulsan. Vale, los jugadores VIP obtienen por dos más de gemas. ¡Oh, mira, genial! Pues mira, esto nos ha venido muy bien lo de comprar el VIP para esto. Y los premium también, uno por 1,5, que también soy premium, así que estupendísimamente. Esto es genial esto, ¿eh? Del modo de la cámara del tiempo. Las gemas comenzaron con 70. Vale, estas son las que yo tengo. Y las que te van dando ganadas, las se ven aquí. Perfecto. Vale, bueno, vamos a salir porque esto no me interesa ahora mismo. Entonces vamos a hacer nuestro propio... Ah, mira, y ascensión, es verdad. Ascensión de tropa. ¿Veis? Aquí pones una tropa y la asciendes. O sea, digamos que le otorga una estrellita más y se cheta en poder. Se cheta la estadística, básicamente. No es evolución, la evolución es otra cosa diferente. Que ahora no recuerdo dónde estaba, pero bueno, en fin. Vale, vamos a hacer el sumoneo. O sea, es que puedo sumonear algo porque no tengo ni idea. Ah, mira, este es el tutorial que no lo he hecho. Y aquí te dice, vale, esto está muy bien porque todos... En todas partes te ponen un tutorial y te dice esto, ¿no? Eh, vale, aquí te dice básicamente que con gemas, pues sumoneas tropas y todo el rollo. Vale, perfecto. ¿Veis? Y cuando haces el tutorial, pum, te dan gemitas. Eso está muy, muy bien. Ok, entonces. Podemos sumonear. Invocación por uno son 40 gemas. Invocación por 10 son 400. Tengo 84, así que no puedo hacer demasiado. Vamos a invocar uno para verlo. ¡Ujo! Está guapo, ¿eh? Sancho, raro, bastante bocho. Y aquí te dice, por cierto, la estadística. Te puede tocar con las habilidades, bueno, o el poder, digamos, de forma random. Como veis, se divide en daño, en spa, que será el sparring, supongo. No sé muy bien a qué se refiere esto. Ya me lo he dicho en los comentarios, que yo no domino mucho. Y RNG. Entonces, ¿cómo veis esto de categoría el daño? Bueno, de tier C, B y B. Imagino que si te toca de tier A, de tier S o doble S, no sé muy bien cómo irá, ¿eh? Pero, pues será más chetado, ¿no? Será mejor. Hará más daño, aunque tú tengas la misma tropa, pero hará más daño. Entonces, esto también se puede hacer con Red Roll. Lo puedes intercambiar y mejorar la estadística de cada tropa, si te interesa. Ah, y al inicio te dan a escoger entre tres. Yo, uno de ellos era Goku, yo me he quedado con Goku porque lo prefiero. Vamos a invocar otro. Vale, y con esto, Naruto, otro raro. Uh, uno mira. Ah, D, tío. D, B y D. D es pochísimo. Y B es lo mejor que me ha tocado hasta ahora, si tome. Vale, pues ya tenemos tres. Entonces, con estas tres, voy a ir directamente a... Quiero ver dónde están artículos. Ah, no, unidades. Vale, quiero equipar... Equipar... Ah, no, desequipar todo. Equipos. Vale, esto es para crear equipos. Y para equiparlo es a manualmente. Mira, bloquear, alimentar... Oh, ¿alimentarlo con otras tropas iguales o qué? Supongo, ¿no? Y parchetarlo, ¿verdad? Eh, vender, mirar... ¡Oh, y mirar! ¡Oh, qué guapo! Ah, por cierto, en mirar... Una cosa, una tontería, pero me ha gustado mucho. Con la Q y con la E podéis rotarlo para verlo. Es una tontería, pero me ha encantado. Y con la R le alternas información si hay más información que mostrar. Vale, eh, entonces... Equipar y... Equipar. Puedo equipar tres, así que vamos a ver. Y este tiene mucho daño. Tarda poco. Vale, de momento este es el que menos tarda de todos los que tengo. Y el que más daño hace, ¿eh? Ah, bueno. Sí, SPA será el daño, el tiempo, ¿no? La duración por el 5,7 segundos. O cuando hace el ataque especial, tal vez. No lo sé. Luego, RNG 15,1. Que será... Pues no lo sé. ¿La distancia de golpe a lo mejor o qué? ¿La distancia a la que puede golpear? Ostras, no lo sé, tío. Pero bueno, de momento esta parece que es la mejor. Vale, bueno. En fin, chicos. Vamos a hacer nuestra primera partida y vamos a probarlo. Vamos directamente a jugar. Y vamos a hacer la primera partidita. Por cierto, mira. A monturas. No lo he comentado. Hay monturas guapísimas. Hay un montón. Esta es una que... La única que he visto hasta ahora. Esto, tío. Tengo que saber cómo se consiguen estas monturas, ¿eh? Ya me iréis en los comentarios, chicos. Los que más domináis. Porque tengo un montón de ganas. Y este NPC es para un índice de los enemigos. Vale. Vamos a ir aquí, por ejemplo. ¿Puedo entrar? No me deja... Vale. No sé cómo entrar. Ah, vale. Ahora. Ok. Primero. Lo tengo todo bloqueado. Así que lo primero ya está. Me obliga aquí. Planeta Namek. Y contra el príncipe. O sea, contra Vegetta. El boss es Vegetta aquí. Se puede hacer en modo normal y en modo pesadilla. Que como veis la recompensa es mayor. Ah, no. Sí. Aquí. Primera recompensa clara. 160 gemas. Y se pone aquí 80. Vale. Pues vamos a confirmar. No sé si puedo esperar a si alguien se une conmigo. O lo hago yo solo. Si no, ¿eh? Abre un momento. ¿Comenzará automáticamente? Vale, no. Al igual puede entrar gente, pero... Vale, sí, vale. Vamos a hacer la primera nosotros, ¿vale? Vamos a comenzar, chicos. Anime Vanguard. Tiene muy buena pinta. Ya os digo. Si veo que os gusta y lo apoyáis. Pues lo iré trayendo más por aquí, ¿vale? Porque es un juego típico de estos que... Que tiene un montón de cosas para hacer un vicio tremendísimo. Y para todos aquellos que me pedíais. Mian sube el... ¿Cuál era? El del... El Tower Defense este de... Ya lo diré. Bueno, en fin. Otro. Que no lo he subido. Porque ya estaba como que muy atrasado. Pues mira. Este lo he pillado a tiempo. Porque acaba de salir hace nada. Comienzo de votación. ¿What? ¿Qué es esto de si...? Vale, sí. Estoy yo solo. O sea que... Esto es para comenzar. Imagínate ser más gente, ¿no? Pues eso. Como lo he cogido a tiempo este... Lo podemos hacerlo, ¿no? Vale. Vamos a poner... De momento este, tal vez. Voy a poner este de momento. Y puedo poner alguno más. Sí. Vale. No sé si... No sé cuál poner. Vamos a poner este. Aquí. De hecho, así. Vale, perfecto. Más o menos que cojan como que toda esta área, ¿vale? Entonces, aquí no hay modo rápido. Ah, mira. Y aquí se puede mejorar, por cierto, la tropa. Eso está guapo. Ah, y también tiene la pasiva. Aquí le das a unidad pasiva y te dice, ¿no? El sparring o como sea esto. El spa. Menos 1%. ¡Eh! Se me va este. ¿En serio se me va a ir? ¡Wow! Se me va, tío. Ya acabo de empezar. Vale, pues... No contaba con esto, sinceramente. Vamos a chetar a este. Ah, mira. Es muy barato mejorarlos, tío. Es muy barato mejorarlos. Vale, vamos a mejorar. Y no sé si poner alguna más. Voy a mejorar a este. También. Vale, chicos. Sube bastante el daño. A ver si ahora le... Tío, no sé. Voy a poner a un Goku, ¿eh? A ver, vamos a poner un Goku aquí por aquí. Y también, básicamente, esto es un modo de prueba, ¿eh? Ya sé que más de uno me va a decir... Mian, estás jugando mal. O pon aquí las tropas o lo que sea. Pero es mi primera partida. Quiero hacerme con el juego. Quiero ver cómo va todo. Vale, voy a colocar... Rango. Vale, voy a poner otro de estos por aquí. Lo voy a mejorar ya que estamos. Vale, tío. Hay que empezar a mejorar. Pero como que bastante más, ¿no? Vale, está al máximo. Este... Uplo, esto es carísimo, ¿eh? Esto es carísimo y tal vez sea porque es muy chetao. Vale, 300... 500... Creo que me estoy viniendo arriba. 300... 400... Vale, tío, se gana el dinero muy rápido. Lo que iba a comentar. Que seguro que hay más de uno que jugaba, por ejemplo, al anime Defenders. No sé si algún otro más lo tenía. Pero sé que había como un modo de por 2 o por 3 de velocidad. Para ir más rápido y que no vaya tan lento el juego, ¿no? Porque hay gente, pues, bastante impaciente. Y claro, si tú, digamos, que ya dominas en el juego y estás chetado y sabes perfectamente cómo jugar. Pues puedes hacerlo tranquilamente a un por 2 o un por 3 de velocidad, ¿no? Entonces, tarda menos. Así que, bueno. Hola, 8. Yo de momento lo dejo así. Aquí no se puede hacer. En ningún modo rápido. De momento el juego acaba de salir. Y os digo, es que tiene apenas 4 días. O sea, es completamente nuevo. Y hay casi 300.000 personas ahora mismo jugándolo, ¿eh? O sea, concurrentes simultáneas. Es una tremenda locura, de verdad. Vale, este está al máximo. Vamos a ir mejorando. Porque ya toca, ¿no? Mejorar todo esto al máximo. Vamos a... Ah, vale, este ya está al máximo. Lo que, tío, no sé por qué. Este hace mucho daño y es muy barato. Algo me dice que no está... Que no sé yo si esto está correcto. Pero bueno, en fin. Vamos a poner... Voy a poner otro aquí, va. De apoyo. Lo voy a chetar ya porque puedo ponerlo al máximo. Y además es muy barato hacer este, ¿eh? Vale, vamos a poner... Otro aquí. De hecho, lo voy a poner aquí, yo creo. Vale, y también lo voy a mejorar al máximo. Vale, este sí que es muy caro, ¿eh? Si es muy caro, deduzco que es porque se cheta más de lo normal, ¿no? Fijaos que este lo he puesto aquí para que pille. Desde aquí, justo desde la curva. Todo el tramo. Y desde esta curva también. Este creo que no va a ser ni necesario. Y de hecho... Ay, lo podría vender. Porque aquí es un poco inútil, ¿no? ¿Lo puedo mover? Vender, prioridad... No lo puedo mover, tío. No, tengo que venderlo. Bueno, pues lo voy a vender, ¿eh? Vale, chicos, lo vendo. Es igual. Vamos a poner otro Goku. ¡Uy! Es verdad, mira. Y Goku, claro, es verdad. Aquí te indica... Lo suyo es ponerlo aquí para que haga el Kamehameha en línea recta y revienta a todos. ¡Ay, ay, ay! Chaval, claro que sí, hombre. Es que ya os digo, cada tropa tiene su... Su porqué, su razón de ser. Y tengo que hacerme con ellas, ¿no? Tengo que averiguar un poquito cómo va todo. Pero bueno, denle haciendo, ¿vale? Con vuestra ayuda, si me vais comentando cositas. ¡Hola, 13! No sé cuántas horadas son, por cierto. ¿Le ponen alguna parte? No estoy muy seguro. Vale, rango B. Y además, creo que lo tengo todo al máximo. Voy bastante sobrado. Goku aquí en verdad no hace nada, ¿eh? Goku aquí, por ejemplo, está muy mal puesto. Lo voy a vender. Y voy a colocar otro. ¿Puedo colocar otro? Creo que puedo colocar otro, ¿no? ¿Lo puedo colocar justamente aquí al lado? Yo creo que sí. Y lo voy a mejorar, de hecho. Pam, pam, pam. Ahí estamos. Que sí. A ver, ¿y tú? ¿Tú cómo estás? Vale, también quiero ver... Vale, Goku me ha quedado claro que el Kamehameha es lo mejor así, ¿no? Que pille en línea recta. Quiero ver los otros. Para hacerme un poco la idea. De momento voy sobradísimo. Vamos muy bien. Hola, 15, tío. Tengo ganas de saber cuántas horadas hay. Es que no tengo ni idea. Por cierto, el mapa, muy guapo. Este de aquí lo voy a hacer. Pobrecito. Está... No, mejorar no, tío. ¡Oh, mira! Acabas en el boss. Mira, ahí te sale Vegeta y te habla. ¿Lo veis? Y ahí está el boss. Bueno, que por cierto... Reventadísimo. Ojo. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? Voy a poner otro Goku. Voy a poner otro Goku aquí. Ahí estamos. Vale, no ha hecho ni falta, en verdad. Hemos ganado, chicos. Ahí está. 160 me han dado. ¿Qué es? Por lo de... Por lo del Bipo, ¿qué? No me tienen que dar 80, supuestamente. Vale, uso esta moneda para obtener unidades especiales de banners. Ok. Conseguido, chicos. Oro y alubias mágicas. Que otorga experiencia a cada unidad. Vale, son para chetar las unidades. Qué brutal, tío. Es que está muy guapo, en serio, ¿eh? Vale, pues repetir o regresar. Siguiente. ¿Esto qué es? ¡Ah, no, no, no! No quería hacer siguiente. No, 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 no. Quiero salir. No, tío. No puedo abandonar, ¿no? Administrar unidades. Me cago en todo. Quería... Siguiente pensaba que me iba a enseñar más información. Bueno, doy una vuelta por el mapa ya que ha acabado, ¿vale? Esto me da igual. Simplemente quería también ver el mundo con vosotros. De Namek, que es el primer mundo. Suele ser el primer mundo, por cierto. No sé por qué en casi todos los juegos. Muy guapo, tío. Me encanta cómo lo han diseñado la nave, la decoración, el viento, las nubes. Está súper bien hecho, tío. Y mirad. Digamos que el circuito va por aquí. Da bastante vuelta. En verdad es largo, ¿no? Fijaos, tío. Todo lo que atraviesa. Por el puente. Y llega hasta aquí. Hasta la nave esta. Luego por aquí podemos acceder a otra zona. Esto no sé qué es. Voy a chafardear. Ah, vale. En decoración y ya está, ¿no? Sin más. Pero muy, muy guapo, ¿eh? La decoración. Me encanta, tío. El mundo cómo está hecho. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Viendo el nuevo anime Vanguard. Espero que os haya encantado. Si es así, ya sabéis. Dejaros un buen like ahí. Me despido. Like y comentar el código mío, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.